¿Qué está tú haciendo? ¡Está subiendo! ¡Está subiendo, Slayer! ¿Está subiendo? ¡Está subiendo! 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 ¡El otro! ¡Es el otro! ¡Está subiendo, cabrón! Espérate. Voy a agarrar mis cosas. Sí, yo ya te iba a disparar. Digo que no tengo el arma automática. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Oye, no lo veía. ¡Te mató! No veía el... No veía el... Se quedó sin balas. Eres un pendejo, Slayer. ¡Que no se veía!